Música Comienza con la necesidad de crear un espacio cultural, una necesidad social, digamos, en la localidad y en la zona también. Por jóvenes autoconvocados, digamos, por un hobby, digamos, que bueno, se da resultado estos festivales. Primero nos enfocamos más en lo musical, por eso tenemos un escenario grande y se practica más ahí arriba del escenario, ¿viste? Pero bueno, ahora sumamos artesanos, pintores, danza libre y está abierto también para toda la gente, artistas que quieran sumarse. ¿Qué es tu nombre? Hola, Débora. ¿Dónde sos, Débora? De acá, de Garopé. Vine las tres veces, pero esta es la primera vez que pinto. Me parece que es un espacio para desarrollar lo que hacen, para hacerlo más público. Sí, exactamente, totalmente, para fomentar más la música y el arte. Franco Navarro. ¿De dónde sos? De Tucumán. ¿Qué haces por visiones? He venido a visitar a una hermana, bueno, un amigo me ha invitado para acá y me vino. Hay de todo para mirar, para disfrutar el ambiente, el lugar, la naturaleza, todo. Y bueno, este fin de semana, viernes y sábado, realizando este festival Arte Porá, realmente convocó a chicos de distintos lugares de la provincia. La verdad que es un evento único, muy original. De por sí el Arroyo Garopé es un lugar muy visitado, toda la orilla de Garopé. Y los jóvenes piden su espacio, necesitan su espacio, así que el apoyo de parte de la municipalidad está presente siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!